La soledad Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves los extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya La ilusión y la fe Perdón si me ven lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol Al escucharte fríamente con ver Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar que todo, todo terminó Que gran error Volverte a ver Para entregarte destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver Urlándose de milas horas De este muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya La ilusión y la fe Perdón si me ven lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Perdón, tinta roja en el gris del ayer Tu ilusión de ladrillo feliz Sobre mi paredón Con un borrón pintó la esquina Y al botón que en lo ancho de la noche Puso al fino de la ronda Como un broche Y aquel buzón carmín Y aquel fondín donde lloraba un tano Su rubio amor lejano Que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía? Volcas como entonces tu clara alegría Veredas que yo pise Marevo que ya no soy Bajo tu cielo de raso Trasnocha un pedazo De mi corazón Padre, tinta roja en el gris del ayer Borbotón de mi sangre infeliz Que vertí en el malvón De aquel balcón que lo escondía Yo no sé si fue el negro de mis penas O fue el rojo de tus venas Mi sangría Porque llegó y se fue Tras el carmín y el gris fondín lejano Donde lloraba un tano Su nostalgia a este bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía? Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pise Marevo que ya no soy Bajo tu cielo de raso Trasnocha un pedazo De mi corazón No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás No podrás Nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende Y que me enciende El pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latín Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te siento dulce vida de mi vida Así te quiero Solo mía Siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Es que a veces me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Es que a veces me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Te siento siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Lástima abandoneo Mi corazón Tu ronca maldición Maleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé Ya sé No me digas Tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contención Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que me hago daño Diciendo mi sermón debido Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor Que aturda La curda Que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Un poco De recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezongo lerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventanal Que quema el sol Es un lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que me hago daño Diciendo mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor Que aturda La curda Que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Al corazón Al corazón Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después No es que importa del después Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor 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 de vieja arbolera Canción de esquina Como un pedazo de vida Como un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después No es que importa del después Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Por lo menos Agrega Toda mi vida es el ayer Solo Toda mi vida es el ayer Espenthia Toda mi vida es el ayer Nunca